Estamos aquí desde la Plaza Alfonso Ávila Quintero, en todo el sector centro de Codasi, donde se encuentra la Alcaldía Municipal, donde el paro o la marcha convocada por FECODE y Aducesar, que arrancó desde la Plaza de la Guitarra hasta aquí, hasta la Plaza de Alfonso Ávila Quintero, en una marcha muy nutrida por parte de jóvenes y adultos también que participaron en esta marcha pacífica. Está con nosotros uno de los dirigentes de la marcha, como lo es el vicepresidente de Aducesar, Efraín Mirabal, para que nos informe cómo ha transcurrido la marcha desde las 8 de la mañana que iniciaron. Bueno, como es el conocimiento de todos, el día de hoy estamos marchando a nivel local, regional y a nivel nacional, rechazando estas políticas que tiene el gobierno nacional en contra de toda la clase trabajadora, en contra del pueblo, en contra de todos. Pero el día de hoy, ya que derrotamos la reforma tributaria que tenía el presidente Duque, el día de hoy salimos también a derrotar esa reforma en salud que tiene programada el gobierno nacional. Estamos marchando pacíficamente como es costumbre de nosotros, pero también estaremos prestos a continuar saliendo a las calles en contra de todas estas políticas que tiene el gobierno nacional, en contra de trabajadores, en contra de la clase media, y en contra de la clase baja, favoreciendo a todas aquellas multinacionales, favoreciendo a los grupos económicos, pero al pueblo le está dando garrote. Por eso salimos nosotros a rechazar y a apoyar las marchas de nosotros, los docentes, del Comité Municipal de Paro y de todos los gremios que hacen parte de este. Por eso continuaremos en las calles, marchando, rechazando las medidas que el gobierno nacional tiene en contra del pueblo colombiano. Bueno, nos hemos dado cuenta, Efraín, que la marcha llegaba hasta aquí, hasta la plaza principal, y muchos jóvenes salieron como en estampida y no acudieron pues al llamado de ustedes. Bueno, la marcha fue programada y está registrado en la programación que salía del Parque de la Guitarra y terminaba aquí en la Alcaldía Municipal. Aquí nos concentramos algunos miembros del Comité Municipal de Proparo y estamos aquí concentrados porque hasta aquí era. De ahí no sabemos para dónde se dirigirían ellos, ellos tenían algo más programado, pero nosotros aquí nos concentramos. Al finalizar la jornada de protesta, manifestantes se tomaron el centro del municipio y en video se observa cómo atacaron a piedras a una cadena de supermercado. Gracias. 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 Gracias.